Domingo a Domingo, Melisa Valeriano nos cautiva con su belleza y profesionalismo en la pantalla. Presentadora, productora, formadora de talentos, emprendedora y su faceta más importante, ser mamá. Hace cuatro años, su pequeño Fernandito llegó a su vida, a llenar su hogar de ternura, alegría, muchas ocurrencias y una personalidad única que lo hace brillar a donde sea que va. Algo que seguramente heredó de su multifacética mamá. Una mujer que nos ha enseñado que el amor, dedicación y tiempo de calidad es lo mejor que podemos darle a nuestros pequeños, ya que creará vínculos que atesoraremos toda la vida. Una madre fuerte, valiente y muy divertida, que vive cada segundo de su maternidad con gran alegría. Meli, como cariñosamente le conoce todo el equipo de su revista Gente, es una madre extraordinaria, con un corazón de oro, que la convierte en una de las mujeres que más admiramos. ¡Feliz Día de la Madre Meli! ¡Feliz Día de la Madre Meli! para toda una vida. Ustedes han sido parte de esta gran familia, han visto a Fernandito crecer, han sido parte de estos mejores momentos. Mi amor, yo te amo con todo mi corazón. Fernandito, mi primogénito, quien yo tuve la oportunidad de que me dijera mamá, que seguimos disfrutando momentos únicos. Quiero tomarme el tiempo antes de despedir esta noche, saludar a mi madre, Elena, mami, feliz día. Gracias por ser esa mujer valiente, esa mujer trabajadora. Gracias por hacer esto posible. Y por supuesto, nosotros despedimos de esta forma. Este domingo les deseamos un feliz día de las madres. Les decimos adiós, mi amor. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una linda noche.